Bueno, acá estamos con la contadora Carmen Rizzo y estamos hablando de, bueno, cómo economizar, cómo armar las compras, pero hoy vamos a hablar del fondo de emergencia. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Fondo de emergencia, ¿qué viene a ser? Son esos ahorritos que no se tocan, que son solamente... Es difícil. Es difícil, que son solamente para una emergencia. Algo que no podemos predecir. Justamente este año nos trajo de que nos puso muchos patas para arriba y es para estos casos que se utiliza el fondo de emergencia. Por ejemplo, si me quedo sin trabajo, bueno, tengo una emergencia que cubrir. De salud, exacto. Te iba a decir algo horrible, pero real. La muerte es opresiva. También, también, viste, que todas esas cosas salen carísimas y después uno termina endeudado por no tener esa plata. Bueno, ese es el fondo de emergencia. La idea es que ese fondo de emergencia cubra por lo menos tres meses de nuestros gastos. Viste que nosotros hemos hablado de la importancia de llevar un registro de los gastos, saber en qué gastamos, en qué no. Bueno, por lo menos tener cubierto tres meses. Es decir, bueno, si me pasa algo y no puedo trabajar tres meses. ¿Puedo sobrevivir hasta que me acomode? Esa es la idea. Claro. Porque más o menos también en este país en tres meses te vas al clearing, en tres meses te apagan la luz, en tres meses te cortan el agua, ¿no? Claro. Es como que lo que soporta, como que hay un soporte, no sé si, pero es más o menos ese el tiempo. Es más o menos ese sí el tiempo de gracia que tenemos en todo. Entonces, bueno, como para acomodarnos y ver qué podemos hacer, está bueno tener tres meses. Esto, a ver, es como difícil de hacer. A veces caemos en la ansiedad de decir, pero tres meses de mis gastos es imposible que yo los ahorre. No, no se hace de un día para el otro, ni en un mes, ni en dos meses. Es como un objetivo de, bueno, este año voy a construir mi fondo de emergencia. Claro. Voy a ir guardando esa plata, este, todos los meses un poquito para justamente me pase una emergencia. Claro. Esto no es ni para vacaciones, ni para cambiar el auto, ni para mejorar mi casa. Es justamente algo que no tenía previsto de ninguna forma y que no lo podía prever. ¿Es mejor tenerlo en el banco que en casa? Depende de cada uno y depende, o sea, lo que sí yo no, no, este, le digo que no lo tengan es en la cuenta donde utilizan todo el tiempo, donde les depositan su sueldo o no, este, que lo tengan separado. Ahí, para mí está bueno, este, cuando ya tengan como, por ejemplo, un mes, crear unos, unos plazos fijos en unidades indexadas, pero que esos plazos fijos se retiren cuando yo quiera, no es que tenga que esperar un mes. Entonces, ¿cuál es la desventaja? Bueno, si yo lo retiro antes, pierdo los intereses, pero yo no lo tengo eso como una inversión. Claro, pero me lo tienen guardado. Me lo tienen guardado. Claro, pues si lo tengo, no sé si no lo manoteo, ¿eh? Una conducta. Claro, por eso, o sea, por eso depende de cada uno y está bueno, por ejemplo, que si, o sea, como es algo que no lo prevé usar, que esté, como ejemplo, en unidades indexadas, entonces no se pierde el valor después de que lo tengo por varios, varios tiempos. Claro, sí, sí, porque a mí me da esa impresión de que, bueno, primero vos decís tres meses de nuestros gastos, o sea, es, previo a eso tengo que saber cuánto gasto por mes. Exacto. Que son los deberes que nos mandaste la vez pasada, tipo como que armar, bueno, cuánto sé que yo gasto por mes. Bueno, hago un estimativo y a partir de ahí me propongo ese ahorro que más o menos, ¿cuánto me puede llevar ese ahorro? ¿Me puede llevar un año? Sí, puede llevar un año. Y acá también, esto es como clave siempre para el ahorro. Lo primero que hago es ahorrar. Cuando cobro, ahorro y después gasto, porque si espero ahorrar con lo que me sobra del mes, nunca me sobra nada. No, tal cual, tal cual. Entonces, bueno, y si trabajo de forma independiente, bueno, todos los días, o sea, o los primeros tres días saco plata para justamente eso. Puede llevar un año, no hay que desesperarse en tenerlo en uno o dos meses, lo importante es que lo vaya construyendo. Claro, y que sea consciente de que lo tengo que tener también, me da la impresión. Exacto. O sea, porque la verdad, o sea, este año fue tal cual, ¿no? O sea, si no tenías como un fondito, un ahorrito, estaba muy complicado realmente. Pero en mi vida tuve un acontecimiento que, no soy de ahorrar en realidad, pero estuve enferma casi un año sin poder trabajar, de los cuales seis meses fueron muy, muy, muy complejos. Y es, y es, el año anterior había trabajado muy bien y tenía un pequeño ahorro y eso fue lo que me permitió realmente estar esos seis meses donde hubo un ingreso de ni medio peso, este, siendo una madre cabeza de familia con dos hijos y seis meses que no pude trabajar por problemas de salud graves y que si no hubiera tenido ese dinero, no sé qué hubiera pasado. Claro, claro, porque una vez se dice, bueno, no, pero, o sea, tengo el seguro, tengo esto, nunca es lo mismo y si somos independientes mucho más, claro. Entonces es, o sea, este, y nos puede pasar a cualquiera, a cualquiera tenés un accidente, tenés cualquier cosa y estás dos, tres meses sin trabajar y bueno, ni que hablar en casos más largos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que eso hay que tratar. Nosotros, yo tengo una, una, como una simpatía que hacemos, que claro, que, que contadora, números, cosas, digo, una simpatía y bueno, pero en realidad tenemos un cofre verde que todas las lunas de tierra ponemos dinero. Y esa es la excusa para que realmente, es una excusa, porque es una excusa, hay tres lunas de tierra en el mes, donde lo que hacemos es decir, bueno, acá vamos, vamos a poner algo de dinero acá para irlo guardando. Y siempre lo que digo es que ese dinero no se toca, a no ser que sea algo muy necesario para la, y siempre se vuelca nuevamente en la casa. O sea, que de repente estaría bueno aquellos que tienen su cofre verde en, en, en armar eso ya como el fondo de emergencia, ¿no? Pero creo que hay que trascegarlo a un lugar donde no se pueda tocar. Me parece perfecto y está bueno, como vos decís, bueno, las simpatías, o sea, lo que nos sirva a cada uno. Yo siempre creo que eso es súper importante. Si a mí me sirve hacer una simpatía, perfecto. Si a mí me sirve guardarlo de tal forma, perfecto. La idea es eso, es que después no tengamos el estrés de nos pasó algo y no sé a quién recurrir, no sé a dónde recurrir. Porque por supuesto que, que, que todos los que trabajamos independientes vivimos al día, ¿no? O sea, es como, es, bueno, es el dinero que tengo hoy, veo lo que tengo mañana. Pero a medida que uno va como generando ese pequeño, ese pequeño respaldo que te dice, bueno, no sé, yo creo que este año nos enseñó eso, ¿no? El que, el que podía tener algo de respaldo, bueno, por lo menos el primer mes o el segundo mes estuvo como más tranquilo. Pero después, claro, todo se complicó más, pero bueno, era, era forma de tener el dinero ahorrado. Claro, de que realmente los imprevistos existen y que seguro no tenemos nada. Porque uno a veces dice, bueno, no, me quedo con mi trabajo de todos los meses fijos, porque no, no existe. Después el día de mañana pasa algo y tampoco es tan seguro como creíamos. O sea, que la mejor manera de ahorrar vos consideras que es en unidades indexadas. Para estos casos que son gastos que voy a hacer en pesos, sí. O sea, porque no se me desvaloriza el peso. Después, sí, bueno, si estoy ahorrando con otros objetivos que no es como una emergencia, puede ser que me sirva ahorrar en dólares si quiero viajar, si quiero cambiar el auto, si quiero comprar una casa. Eso lo ahorro en dólares. Yo creo que sí, porque en realidad, o sea, voy a comprar un auto en dólares, voy a comprar una casa en dólares, voy a viajar y voy a pagar todo en dólares, o si voy a Europa, en euros. Claro. Este, pero los gastos que son acá en la cotidiana, aún a veces es como que está reacostumbrado al dólar, al dólar, al dólar, pero en realidad la moneda mejor para este tipo de gastos es la unidad indexada, porque acompaña la inflación y no tengo problemas. Y sé que no voy a perder nada. Exacto. Claro, no me va a pasar una sorpresa como el dólar, bueno, que no hay ninguna sorpresa, pero de repente que digo, ah, compré esto y gané tanto, no puedo especular con esa compra, pero estoy garantizándome que no voy a perder. Tal cual. ¿Y eso es necesario? ¿Tener otra cuenta en el banco? Yo creo que sí, que no es la cuenta de todos los días, porque así no me veo tentado a utilizarlo. Este, entonces, por lo menos tener una separada y que no esté en el cajero, que no esté en la tarjeta, que se puede. Si eso, o sea, este, existen muchas contrataciones de estos plazos fijos que te digo, bueno, si estás tres meses y no lo tocaste, genera un poquito de interés, pero si los necesitas, sabés que los podés sacar en el momento. Claro. Eso asegúrense, porque tampoco me digan, ah, bueno, no, voy a hacer un plazo fijo y después no puedo tocarlo por tres meses, ¿no? Entonces no cumple la función que queremos que cumpla. Claro. Pero, este, si no, también hay algunas cajas de ahorro en unidades indexadas, aunque son menos, pero bueno, es como. No sabía que había. Sí, poquitas, poquitas. Algunos bancos ahora están empezando como a fomentarlas, pero existen, sí. Claro, pero sí siempre tenerlas separadas del cajero, del banco que tenemos la tarjeta del cajero. Exacto. Porque también un día se nos va la mano y sabemos que está ahí. O sea que hay, por lo menos, separarla de eso que está, este, tan a mano. Exacto. Porque tenemos, ah, nos faltó para tanto y si nos falta, hay una cosa que es real y que vos dijiste al principio, ¿no? Bueno, lo primero es el ahorro, porque después con lo que hay nos arreglamos y eso es así. Eso es así. Hacemos los pericuetos de repente cuando vamos al súper, como nos dijiste la otra vez, no vamos a gastar en cosas que no sean necesarias, pero porque ya es como que no lo ganamos. Claro, porque mientras salga, estamos. Esa es la realidad. Entonces, bueno, si ya lo saco, ya lo separé y me soy consciente de que no está, este, que eso también es un ejercicio, saber como que esa plata no está, este, después me arreglo, después sobrevivo. Sí, 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 totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, Carmen, hemos aprendido algo más, como siempre. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, nosotros continuamos.